Buenos días, jueves 4 de julio, prosigue hoy la ronda de contactos para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta. El presidente del Parlamento recibía ayer a los representantes del grupo mixto, aunque ninguno se ha mostrado a favor de dar su apoyo al candidato popular. El PSOE logra casi el 40% de los votos en la última encuesta del CIS. Amplía su victoria mientras que Podemos y Vox se hunden. Ciudadanos sobrepasa al Partido Popular. Detenido un hombre por apuñalar a su pareja en Fuente Roble, en Salamanca. La mujer está ingresada en el hospital. Está grave, aunque no se teme por su vida. Yo creo que han sido generosos. He tenido suerte porque ha caído un tema de literatura que me sabía. Bien, pero bien era facilito. Buenas impresiones en la EBAU de julio. Es la segunda oportunidad para más de 2.000 alumnos de la comunidad. La Agencia Estatal de Meteorología lo confirma. Las olas de calor son ahora 10 veces más frecuentes. Como consecuencia, habrá más riesgo de sequías y de inundaciones. Las tormentas se trasladan hoy a la provincia de León. Allí se van a registrar lluvias intensas que pueden llegar acompañadas de granizo. Las máximas bajan y se quedan en los 30. La ronda de contactos con los grupos parlamentarios para la investidura del presidente de la Junta ya ha comenzado. Hoy es el turno de Ciudadanos, PP y PSOE, después de que ayer el presidente de las Cortes se reuniera con el grupo mixto. Entre sus representantes no ha habido apoyos para Alfonso Fernández Mañueco, el candidato a la investidura que previsiblemente propondrá hoy Luis Fuentes. Aunque no los necesita, Alfonso Fernández Mañueco no cosecha gran respaldo entre el grupo mixto, al no rotundo de los dos procuradores de Podemos. Esta comunidad autónoma votó cambio el pasado 26 de mayo y nosotros entendemos que debería ser el candidato socialista quien ocupase la presidencia de la Junta de Castilla y León. Se suma el de Unión del Pueblo Leonés. Volver a dar el apoyo a Alfonso Mañueco, a un presidente que es el responsable, porque ha sido durante estos 32 años parte activa de las políticas normales y habituales del Partido Popular en esta comunidad autónoma, no tiene absolutamente ningún sentido. El procurador de Por Ávila se abstendrá a no ser que antes de la votación el futuro presidente le ofrezca inversiones para su provincia. Efectivamente, si es que yo estoy aquí por Ávila, es la provincia de Ávila, yo creo que es una provincia que ha estado muy abandonada. Vox espera a que alguien le llame para explicar las 100 medidas firmadas por PP y Ciudadanos antes de decidir su voto y confía en que se le trate como un actor político más. Yo supongo que no hay ningún partido que quiera rechazar sin más el apoyo de 75.000 castigos leoneses. Un grupo mixto que, por cierto, ya ha votado que su portavoz será Pablo Fernández y Luis Mariano Santos, el adjunto. Esta legislatura, los grupos parlamentarios verán cómo aumenta la asignación que les da las Cortes. Este año subirá un 10% hasta llegar a un 24%. La decisión la ha aprobado la Mesa del Parlamento Regional con la oposición del PSOE, que considera que es una medida hecha para el Partido Popular, que al perder procuradores cuenta con menos presupuesto. Los 311.860 euros que la Cámara pagará a los grupos cada mes servirán para pagar a sus trabajadores en las Cortes y mantener sus sedes regionales. El Partido Popular pierde 32.000 euros al mes. Las dedicaciones exclusivas y las asistencias a pleno y comisión van a parte. Desde el 2010, el 2012, el 2013 y el 2014 todos los grupos tuvieron una reducción muy importante. La subida la ha pedido el PP, con el voto en contra del PSOE. Dado esta situación particular que tiene el Grupo Mixto. Que además en este reparto del botín han tenido que ceder muchos puestos de responsabilidad. Ciudadanos y Grupo Mixto han aceptado, pero Podemos propone que los 81 procuradores tengan dedicación exclusiva y cobren un sueldo. 2.000 euros por procurador creo que sería una cuantía más que razonable para poder ejercer una actividad política. Yo creo que la solución no pasa por incrementar el gasto, pero igual sí que pasa por eliminar algunas triquiñuelas. Ahora solo 26 tienen esa dedicación exclusiva. El resto cobra por asistir a plenos o comisiones, unos 1.000 euros al mes. Los servicios jurídicos estudian la propuesta que sería voluntaria. También han repartido escaños y aunque en la Junta de Portavoces parecía que Ciudadanos cedía la primera fila del medio... El Grupo Socialista ha propuesto que ellos, al tener muchos más representantes, sí podía ser que estuvieran en el quesito del medio delante y Ciudadanos ha dicho que no tiene ningún problema. Los miembros de Ciudadanos en la Mesa no han cedido los puestos como sí había hecho el portavoz del grupo. Tras la reunión de la Mesa, a Francisco Igea le han preguntado si, como insinuó hace unos días la secretaria de organización del PSOE, apalabró algún tipo de acuerdo con Luis Tudanca para su investidura a la presidencia de la Junta. Igea lo ha negado. Nunca ha habido tal acuerdo. Ha habido quien ha anunciado ese acuerdo y a la vista está que no había tal acuerdo. Lo que dijimos durante la campaña lo hemos mantenido después. Ustedes son testigos que durante la campaña se nos preguntó muchas veces con quién pactaríamos. También son testigos de las respuestas que dimos. Nunca dijimos que había un pacto con un partido o con otro. El CIS vuelve a dar la victoria al PSOE en su último barómetro e incluso da más ventaja a Pedro Sánchez sobre sus rivales políticos. La encuesta refleja que hoy votaría el PSOE casi el 40% de los votantes, 11 puntos más que en las pasadas elecciones. En segundo lugar se situaría Ciudadanos, que se mantiene y adelanta el PP, que baja y queda como tercera fuerza. También pierden apoyos Unidas Podemos y Vox, que obtendría la mitad de votos que en el mes de abril. El CIS llega en un momento en el que todas las miradas están puestas en el próximo debate de investidura de Pedro Sánchez. Por ahora sigue sin sumar nuevos apoyos. Ni siquiera los de Unidas Podemos, pese a que Pablo Iglesias ha abierto la puerta a una posible renuncia a un gobierno de coalición, aunque solo si fracasa el primer intento de investidura. En un artículo en La Vanguardia, Pablo Iglesias sigue apostando por un gobierno de coalición. La novedad es que esta vez, si fracasa esa propuesta a la investidura, el líder de Unidas Podemos abre la puerta a dar marcha atrás. Según el PSOE, este mensaje no es nuevo. No creo que plantee ninguna cuestión más allá de dos momentos de investidura que nosotros no contemplamos. Lo que pretende el líder de Unidas Podemos es demostrar que Pedro Sánchez está equivocado al pensar que una coalición con ellos no lograría el resto de apoyos que necesita en su investidura. Ante este planteamiento, la vicepresidenta le pide a Iglesias menos estrategia en las negociaciones. No pasa por tácticas, pasa por la sinceridad, por la seriedad de anteponer objetivos políticos. Palabras a las que Unidas Podemos ha respondido así. Lo suyo es que se relajen, que piensen las cosas y que piensen en el país, que dejen de pensar en su partido y piensen en la gente trabajadora en nuestro país. Mientras, en Murcia y Madrid, el tiempo corre y el centro derecha sigue lejos del pacto. Ahora mismo, el PP tiene imposible gobernar ambas comunidades porque Ciudadanos sigue sin querer hablar con Vox, que esta tarde en Twitter cargaba contra Albert Rivera, al que llamaba cojonado y sinvergüenza. La respuesta de la formación naranja. El italiano David María Sassoli se ha convertido en el nuevo presidente del Parlamento Europeo, con lo que culmina el proceso de nombramientos comunitarios tras semanas de difíciles negociaciones. El socialista ha necesitado dos votaciones en el Pleno de Estrasburgo para ser elegido. Felipe VI ha recibido la llave de oro y el bastón de mando de la Federación Española de Municipios y Provincias, de manos de su presidente, de Abel Caballero. El Rey ha elogiado el papel de los ayuntamientos en la vertebración del país y ha destacado su trabajo para solucionar los problemas más inmediatos de los ciudadanos. También ha repasado algunos de los retos que tiene por delante, como la lucha contra los desequilibrios territoriales o la búsqueda de soluciones para la movilidad. Hoy pasará a disposición judicial el hombre de 56 años que apuñaló a su mujer de 22 en el municipio salmantino de Fuente Roble de Salvatierra. La mujer fue trasladada al Hospital Clínico de Salamanca desde el Centro de Salud de Guijuelo por la gravedad de las heridas. Presentaba una cuchillada en el abdomen de la que tuvo que ser intervenida. Su estado es grave, pero no se teme por su vida. El matrimonio tiene dos hijos y no existían denuncias previas. Del caso se va a encargar el juzgado de Béjar. La delegada del Gobierno ha recibido a varios colectivos LGTBI de la comunidad. En este encuentro, las asociaciones han reclamado que se retome la Ley sobre Diversidad Sexual de Castilla y León, que no llegó a aprobarse en la pasada legislatura. Y también han pedido más formación para los cuerpos de seguridad. También han alertado de un repunte de actitudes homófobas que creen que se deben a la mayor presencia de algunos partidos políticos. Eso es una apología del odio. Yo qué sé, hay gente, abogada y juristas que entienden más de, o podrían poner el punto más sobre la I, pero no se puede incitar al odio de esa manera. Discursos peligrosos que pretenden retrotraernos a tiempos pasados y retrotraernos y volver hacia atrás en derechos que todavía hay que avanzar. La jueza instructora del caso del pequeño Yulen considera que el dueño de la finca pudo cometer delito de homicidio por imprudencia grave. La magistrada ha encontrado indicios de criminalidad por encontrarse abierto el pozo por el que cayó el pequeño de dos años el 13 de enero de 2018. Tras esta conclusión, las partes tienen diez días para solicitar la apertura de juicio oral o pedir el sobresimiento de la causa. En Cabezón de Pisuerga, en Valladolid, una de sus calles se ha venido abajo. Es la calle San Pedro, ubicada en un barrio repleto de bodegas subterráneas. El pavimento se vino abajo después de que una grúa accediera por la calle, de acceso restringido a camiones y vehículos pesados para remolcar a un coche que se había averiado. Una fuerte tormenta dejó ayer por la tarde 33 litros por metro cuadrado en Burgos. Una tormenta muy localizada en algunas zonas de la capital y en el Alfoz. La lluvia ha dificultado la circulación en calzadas, rotondas, túneles y zonas industriales. El servicio 112 ha recibido numerosas llamadas en poco más de una hora. En Pedrajas de San Esteban, en la provincia de Valladolid, también ayer se registraron las tormentas y en la zona del Carracillo, en Segovia, el granizo arrasó el lunes más de 500 hectáreas de cultivos de regadío. Ahora están analizando los daños. Los agricultores segovianos lanzan un SOS y piden ayuda urgente a las administraciones. A un año de sequía como este, que va a superar pérdidas del cereal en torno al 50%, se suman ahora los daños producidos el pasado lunes por el granizo en cultivos de regadío como patata, calabacín, zanahoria, lechuga, remolacha o ajo. Denuncian que el granizo se ha llevado por delante entre 500 y 800 hectáreas de cultivos de regadío de aquí, en Pinarejos y en municipios cercanos como Chatún, Gómez, Serracín y Campo de Cuellar. Cultivos que en su mayoría carecen de seguro debido al elevado coste de estos. Pues desastrosos, desastrosos. Nos arrasó todos los cultivos. Aquí tenemos una finca que estaba de calabacín. Y vamos, no ha quedado nada. Vivimos del cielo, de lo que nos traiga el cielo, del clima. Eso estamos, vamos, concienciados. Pero bueno, en estos casos deberíamos de aportar un poquito todos, hacer un algo, hacer unos planes de regadíos en condiciones, hacer unos seguros en condiciones. Las olas de calor son cada vez más intensas y más frecuentes. Es la conclusión del último estudio que ha elaborado la Agencia Estatal de Meteorología. La pasada ola de calor fue la más cálida registrada en junio en los últimos 40 años. Vivimos en un planeta más caliente que el que se encontraron nuestros padres y abuelos. Lo dice la Agencia Estatal de Meteorología, después de analizar que las olas de calor en nuestro país actualmente son 10 veces más frecuentes que a finales del siglo pasado. Una idea de esta intensidad nos la da los siete récords que se han batido en algunas estaciones meteorológicas de España. Allí nunca se han alcanzado valores tan altos en toda su historia, por ejemplo, la estación de Burgos en nuestra comunidad. El informe también analiza las temperaturas medias de los veranos españoles. En los últimos años resulta cercana a los 17 grados. Eso es casi un grado y medio más que antes del año 2000. Esta ola de calor no solo ha alcanzado España, sino que ha alcanzado otros puntos de Europa. En Francia se han superado los 45 grados. Además, la temperatura de esta masa de aire caliente que ascendió desde el norte de África ha sido el aire más caliente de los últimos 40 años. Y AEMET avisa, estos fogonazos cada vez más habituales incrementan en un 65% las posibilidades de sequías y en un 57% las de inundaciones. Los nervios han vuelto a las aulas en las que, hasta el viernes, se desarrolla la segunda convocatoria de la EBAU. En nuestra comunidad son algo más de 2.000 alumnos los que se enfrentan a la prueba que les da acceso a los estudios universitarios. La mayoría llegan a esta segunda convocatoria tras recuperar asignaturas de bachillerato, otros porque suspendieron la EBAU en junio o porque necesitan más nota de la obtenida en primera convocatoria. Lengua y literatura ha sido la primera prueba a la que le han seguido historia y lengua extranjera. Yo creo que han sido generosos. No había estudiado otros temas de los que han entrado. He tenido suerte porque ha caído un tema de literatura que me sabía. Bien, era facilito. Yo voy a subir nota porque no me llego para medicina y voy a intentarlo, no pierdo nada, así que... La primera convocatoria tampoco pude ir porque me quedo una asignatura y pues a la segunda. Luto en el periodismo de Castilla y León. Ha fallecido Íñigo Domínguez de Calatayuz a los 71 años. Durante 24 años estuvo al frente del diario de la Gaceta de Salamanca. A lo largo de su carrera también fue profesor de redacción en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia. Un referente en el periodismo de la comunidad cuya pasión supo inculcar a sus hijos, entre ellos nuestro compañero Jorge Domínguez. Descanse en paz. Ahora llega la actualidad del deporte y después veremos cómo han recibido a los niños que participan en el programa Vacaciones en Paz. Vienen del Sáhara, de los campus de refugiados, a pasar los meses de verano a Castilla y León. Algunos vienen por primera vez y otros repiten, para alegría de ellos y de sus familias de acogida. Estos alumnos de Pintura de Favero han tenido la oportunidad de recibir los consejos de un extraordinario maestro, un grande de la pintura realista del siglo XX. Luego descubriremos de quién se trata. La renovación culinaria también llega a los conventos de clausura. Varias religiosas de las provincias de Zamora, León y Burgos han participado en un taller de alta cocina en la Escuela Cordon Bleu de Madrid. De la mano del chef David Millet han aprendido nuevas técnicas y elaboraciones, sobre todo de productos salados. Así pueden diversificar su oferta, ya que habitualmente suelen centrarse en los dulces. Ya están con sus familias de acogida los más de 200 niños que han llegado este miércoles a Castilla y León, procedentes de los campamentos de refugiados del Sáhara. Para algunos es una oportunidad de conocer otra realidad, para otros los que repiten de ver a quienes se han convertido ya en su segunda familia. Un verano más, se abre la puerta de la ilusión para ellos. Más de 230 niños saharauis están ya en Castilla y León. Que pasen dos meses alejados de ese mundo donde viven allí en claustrofobia. Todos los niños que vienen y todas las familias que les acogen acaban creando vínculos que duran mucho tiempo. En muchos casos es día de reencuentros. El año pasado fue nuestro primer año y fue una experiencia magnífica. En otros, de nuevas experiencias. Hacía tiempo que quería hacerlo y este verano que tengo tiempo, digo, nos lanzamos. Pues para tener otra experiencia nueva y poderlo vivir todos en familia. Niños saharauis y familias tienen dos meses por delante para estar juntos. Aproveche todo lo bueno que le podamos dar de aquí para que sea una buena experiencia. No traen nada, pero nos dan mucho. Riqueza en todos los sentidos. Y para disfrutar. La piscina, la playa, el río. Si voy a estar con mis amigos. Escribir y jugar. En los campamentos en los que viven les falta hasta lo más básico. Porque ellos pasan revisiones médicas y eso es lo más importante para ellos. Y también aprovecharán cada instante. No han perdido ni un segundo. Pero sigue hoy la ronda de contactos del presidente de las Cortes con los grupos parlamentarios. Comienza a las 10 de la mañana con Ciudadanos y después será el turno para PP y PSOE. A las 12 y media Luis Fuentes propondrá el nombre del candidato que se va a someter a la investidura como presidente de la Junta. Más de 40 expertos van a reflexionar en Palencia sobre el futuro del Camino de Santiago en Castilla y León. El foro está organizado por la Fundación Santa María la Real y busca reflexionar sobre nuevas propuestas para convertir el camino en modelo de desarrollo basado en el patrimonio. Las tormentas persisten hoy en Castilla y León. Francisco Cacho, buenos días. Buenos días. Hoy las protagonistas van a ser nuevamente las tormentas. Esta vez van a caer con intensidad en puntos del norte de la comunidad, sobre todo en León. Ahí están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. Allí además pueden venir acompañadas de granizo, ser localmente intensas y venir acompañadas también de viento intenso. En el resto de la comunidad se pueden dar chubascos de forma más dispersa, más estable cuanto más al sur. Allí además en zonas de montaña va a soplar con intensidad el viento del sur y las temperaturas van a bajar en las provincias más occidentales con valores más normales a la época, con máximas de unos 30 grados. Gracias, Francisco. El pintor Antonio López está en Favero, en El Bierzo, participando en unos talleres de pintura en los que enseña su saber a una treintena de alumnos. Es una iniciativa que busca revitalizar desde el arte el pasado minero de esta localidad. Antonio López cierra en Favero su participación en distintos talleres artísticos en España. El pintor asegura que no viene ni a aprender ni a enseñar, simplemente a compartir proceso creativo. Este año me he pasado, yo vengo un poco cansado, pero me gusta siempre el contacto con los pintores. Son más jóvenes que yo, la mayoría son bastante más jóvenes que yo, pero somos pintores todos y eso a mí me une mucho. Y como trasfondo el patrimonio industrial de una localidad como Favero, ¿qué marca a quienes participan en esta experiencia formativa? De hecho, la tercera edición deja a alumnos en lista de espera. Yo creo que es una manera acertadísima de entrar, de incurrir en un Favero, en nuestro Favero, que parece que tiene ese ánimo de la resiliencia, por el aspecto este que la minería está acabada, está amortizada. Y queremos darle otro sentido. Una treintena de personas participan en los cuatro talleres que se prolongan hasta mediados de julio. Con los alumnos de Antonio López nos despedimos hoy. Pasen un buen día. Adiós. 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 Adiós.